¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Bien? Me alegro un montón. Bueno, acabo de llegar al Parque Fornístico de La Cunhacha porque voy a hacer aquí una pequeña ruta por la parte baja de la Peña Telera. Voy a ir al Libán de Piedra Fita y a un arco de piedra que hay en esta zona que tiene una pinta espectacular. Así que no me voy a entretener mucho porque acabo de acabar de trabajar y ya es bastante tarde, por eso he decidido hacer esta ruta de 15 kilómetros y 500 positivos porque creo que va a ser una ruta rápida y que no me va a llevar mucho tiempo. Hay que evitar lo que me pasó el otro día en los infiernos que tuve que bajar de noche. Así que bueno, me voy a poner en marcha. Creo que Ardrago ya ha buscado los satélites. Así que empezamos. El momento de la ruta que estamos siguiendo ahí está muy bien señalizada. Tenemos cada poco los carteles que veis que indican donde está el arco geotécnico y el Libán de Piedra Fita que es donde vamos nosotros y aparte es una PR que está marcada con niña blanca y amarilla por lo que es una ruta facilita, facilita de seguir. La primera parte del recorrido ha sido toda pista forestal por lo que era muy horrible y ahora nos ha metido por una senda como la que veis que está muy bien la verdad. Es de tierra pero es bastante anchita y se corre y se camina muy cómodamente. Estamos ya a puntito de llegar al Libán y fijaos que recibimiento más bonito tenemos con peñatilidad de fondo. La subida está siendo bastante facilita la verdad. Es casi todo el rato por senderito. Hemos tenido un trozo de pista forestal pero muy muy cómodo y muy disfrutón el sitio. ¡Gracias! 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 Voy a llegar al Ibón de Piedra Fita que lo tenemos justo ahí a los pies de Peñatelera y la verdad es que la ruta hasta aquí ha sido preciosa. O sea, me ha encantado porque gran parte del recorrido lo hemos hecho de un riachuelo que surge del propio Ibón y la verdad que el recorrido ha sido precioso. Es un recorrido que es muy fácil, o sea, la verdad es que es muy llevadero, muy corredero porque viene todo el rato corriendo hasta aquí y 100% recomendable para todos aquellos que queráis pues en esta zona de Valletina salir a correr o queréis hacer un paseo en familia porque la verdad que se llega muy rápido, se llega fácil y el sitio es realmente bonito. Ahora de aquí de Ibón nos vamos a ir al arco geodésico de Piedra Fita que es un arco de piedra que he visto en una foto en mi noto y he dicho, oye, ya que estoy aquí en la Valletina no me puedo ir sin visitarlo. El carter que acabamos de dejar ahí atrás marca que está en esa dirección así que marcaba que estaba unos 2 kilómetros por lo que en siguiente deberíamos llegar así que nada, vamos a correr un rato por esta pista forestal en la que estamos a ver. De verdad, ya seguir disfrutando de las vistas que la verdad que Peñetelera la había visto en foto. Te ves impresionante verlo en vivo, de verdad, es mucho más bonito de lo que parecen las fotos. No sé si se verá en cámara, veo justo ahí arriba. este arco geodésico y es a donde vamos y luego pues volveremos por donde marca la señal de vuelta a donde hemos dejado el coche. Pero lo primero que tenemos que hacer es subir este de arriba para poder ver el arco bien de cerca y apreciar sus vistas. Así que nada, último repetito para arriba y luego ya seguimos corriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos en el arco. Aquí está el arco geodésico. Ahora voy a tener que seguir por esta senda porque la idea es ir en la parte de arriba, que es donde están las vistas subas chulas porque a través del arco se puede ver y la verdad es que lo que he visto que se ve desde arriba creo que me hace la pena totalmente para que os hagáis una idea de lo duro que está siendo este trozo desde el cruce que os enseñaba al principio hasta aquí en 600 metros que es lo que hay desde el cruce estoy subiendo 200 metros de desnivel que es la mitad del desnivel prácticamente que tiene la ruta entera que vamos a hacer hoy y es que al final y es que no 600 metros y 200 positivos es una relación bastante fuerte porque eso significa que estamos subiendo un huevo pero merece la pena hasta el último esfuerzo bueno ya hemos llegado al arco geodésico y la verdad es que ha merecido la pena el esfuerzo como os he dicho antes fijaos que vistas tenemos en el fondo de todo el Pirineo y luego ahora mismo justo donde estoy sentado no se ve pero a través del arco hay unas vistas de todo el envase de la parte de abajo incluso si nos acercamos un poquito más abajo podemos ver a través de los tres miles o sea la verdad que un sitio espectacular ahora pues bueno toca bajar por donde hemos subido que pedazo cuesta así que espero no pegarme ninguna culetada porque estaba bastante roto el terreno y luego ya pues vamos a seguir de nuevo los carteles que nos indican esta piedra de jaca y volveremos a donde hemos aparcado el coche y seguiremos disfrutando un poco de los seis kilómetros que me quedan de correr por aquí bueno acabo de acabar la ruta y ya estoy justo en el punto de salida donde hemos empezado el vídeo deciros que el último tramo ha sido un tramo muy corredero muy llevadero y muy fácil la verdad que lo he disfrutado muchísimo la ruta a mí personalmente me ha encantado me parece que es una ruta ideal para todos aquellos que nos gusta el running y queremos disfrutar del valle de tena corriendo o incluso para todos aquellos que quieren hacer una ruta familiar o una ruta senderista que no sea de mucha exigencia física además es una ruta que aunque no tenga mucha exigencia física es muy bonita porque como habéis visto el libón de piedra fita tiene unas vistas espectaculares de toda lo que es la peña telera y luego además tenemos el arco geodésico que la verdad que las vistas desde arriba del todo son muy muy recomendables y creo que no hacen justicia en la cámara lo bonito es que son en vivo así que nada espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis en suscribiros porque es algo que os agradezco un montón haciendo clic en el botón que tenéis justo aquí debajo si queréis descargar la ruta lo podéis hacer os la dejar en la caja de descripción para que la podéis seguir lo único comentar es que me he perdido un poco entonces hay un trozo en el que recomendaría que no hicierais caso al track sino que si quieres los carteles amarillos que queda poco tiempo ya que si seguimos sus carteles no tiene ninguna pérdida es una ruta que está muy bien señalizada y solamente hay que ir siguiendo las fechas que encontramos a lo largo del camino así que nada no me enrollo más nos vemos en próximos vídeos Agur 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 Agur